Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Y bien chicas, como se pueden dar cuenta en el título, hoy tengo para ustedes una historia que les voy a contar de cuando me hice el tratamiento del plasma que te ayude supuestamente para que tu piel se rejuvenezca, esté mucho más tensa, o sea, como más... ¿Sí? ¿Ustedes me entienden? Y ustedes saben que ya les he contado en otras ocasiones que estos surcos que yo tengo, ahorita cuando estoy así con poco maquillaje o el maquillaje recién puesto, no se nota mucho, pero a la media que pasa el tiempo sí que se me nota, entonces es algo que de verdad no me gusta para nada. Les he comentado que tengo un problema en el cual no puedo evitar mordisquearme los labios por dentro, entonces al hacer este movimiento o este, se me están marcando muchísimo, muchísimo estas líneas. Como les digo, ahorita solamente tengo puesto bloqueador, entonces no se nota, pero déjenme, voy a buscar si tengo alguna foto donde se vea más claro y ustedes puedan entender qué es lo que les estoy diciendo, que no me gusta y que quería pues acabar directamente con ellas. Y sí, chicas, yo no sé si yo quizás hago mucha gesticulación al hablar o qué es lo que sucede, pero yo también tenía acá unas marcas supremamente grandes en toda mi frente que me hacían subir muchísimo más de años a pesar de que yo soy una persona joven. Eso fue cuando tenía creo que 24 años, hoy en día tengo 27 y se me marcaban muchísimo, muchísimo lo que es la frente, también les voy a dejar por acá una imagen y les conté en su oportunidad que decidí que ya no quería más eso y me puse votos. Uno que se llama baby votos, que son menos unidades, que son más o menos 20 unidades que te ponen en la frente o en las zonas que tú quieres corregir, de aquí para arriba porque este, el votos no lo pueden poner de aquí para abajo, porque si no me lo pondría acá. Pero resulta que el votos se mete como al músculo y hace que el músculo descanse, es decir, ya no se frunja más, sino que descanse y por ende también la piel se ve más lisa. Al hacer eso, aquí también, como también acá tenemos músculos, entonces quizás al sonreír podríamos tener una sonrisa muy diferente, muy extraña. Entonces por eso ningún doctor me lo recomienda acá. Acá lo que recomiendan es el ácido diagrónico, que es bastante, bastante costoso, o pues lo que les iba a decir yo, que me puse el plasma. Bueno, entonces con toda esta introducción ahora sí les cuento que estaba muy decidida a ponerme plasma, ese plasma me lo puse antes del votos, es decir, yo quería que me lo pusieran acá, porque en ese momento no tenía pues el votos bien y no me lo había puesto, mejor dicho, y aquí también, entonces yo quería que me lo pusieran en estas dos partes. ¿Qué es el plasma? ¿O de qué se trata más o menos el tratamiento? Quiero que sepan que no soy ni médica, ni esteticista, ni nada, solamente les voy a contar desde mi experiencia y lo que yo sé que es. Entonces te cogen un poquito de sangre, más o menos una jeringa de sangre, te la sacan del brazo normal como cuando vas a donar sangre o te van a hacer algún estudio. Luego esa sangre la ponen en una máquina que centrifuga las dos, o sea, lo que es el plasma y la sangre. Recuerden que la plasma es un conjunto que tiene, la sangre es un conjunto que tiene plasma y glóbulos rojos, entonces pues por eso la vemos roja, pero en realidad se pueden dividir sus sustancias y queda una sustancia que es como amarillenta y eso es lo que te van a poner en tu piel. Entonces de tu misma sangre hacen como esa centrifugación y sacan el plasma y te la ponen en tu piel y eso renueva la piel. En el lugar donde yo me la puse, yo no sé si en otros lugares, déjenme saber aquí en sus comentarios, pero en donde yo me la puse no me pusieron anestesia antes del tratamiento ni he conversado con otras personas que se han puesto plasma y tampoco les han puesto anestesia. Yo no sé si que es solamente aquí en Colombia o precisamente en donde hemos ido, por eso les digo que si ustedes se han hecho este tratamiento, déjenme saber acá en los comentarios dónde se lo pusieron y si les pusieron anestesia. A mí no me pusieron, entonces bueno, más o menos son como 15 minutos esperando que la sangre de su proceso se divida y eso luego te lo inyectan en donde tú quieres rellenar. Entonces por ejemplo acá me lo inyectaron, ustedes van a estar viendo un poquito de imágenes. Antes de eso me pusieron una mascarilla de aguacate muy relajante y muy hidratante. Me la pusieron y pues ahí estuve como unos 20 minutos, luego me lavaron el rostro, lo que se demoró más o menos el tiempo de la centrifugación y luego ya cuando me lo iban a poner, chicas, en serio que fue muy, muy doloroso, o sea es demasiado doloroso. Yo no me, o sea yo, eso fue hace como dos años ya, yo les grabé algunas, les tomé algunas fotos y todo porque quería como contar mi experiencia, pero en esa vez no me animé. Ahorita pues ya se los quiero contar, pero quiero que sepan que aunque ha pasado tanto tiempo, recuerdo que era muy, muy doloroso cuando ingresaba al plasma, era algo que yo no podía soportar y me tocaba parar, decirle a la señora que parara y luego que yo siquiera. Y así, y yo dije, no, me vuelvo a hacer esto nunca más en mi vida, por lo menos así, sin anestesia, no. Supremamente doloroso, me quedó rojito, pero no me quedaron morados así como, como, como pensé, yo pensé que eso sí iba a ver, que pronto al día siguiente iba a aparecer su mamá súper morada, porque he visto que a otras personas les pasa eso, como que si se ponen acá eso, entonces todo el ojo se les pone negro la primera semana y pues he escuchado que eso también es normal, pero en mi caso no fue así, yo no me puse tan cerca, sino más o menos acá, donde les digo y acá, y con un cepillito, estos que les voy a estar dejando por acá, uno se los va masajeando para que todo el plasma pues esté por toda, por todas áreas que tú quieres mejorar. Entonces chicas, más o menos eso fue lo que les puedo decir, cada vez que ingresaba el plasma, era un dolor muy, muy fuerte por dentro, como, como si te estuvieran inyectando una, como una inyección de esas que por dentro duelen cada vez que entra, era algo así, porque recuerden que esto acá, pues no me lo estaban poniendo en ninguna vena ni nada, sino que me estaba por dentro de la piel, forzando esa entrada, o sea, no sé, es muy, muy doloroso, y después de eso fue que me decidí a probar, lo que era el Botox, es una aguja súper, súper chiquitica, que de esas les conté toda, toda mi historia, toda mi, mi, mi experiencia, y si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar por acá en la parte de arriba, para que vayan a verlo, les conté todo lo que, el antes y el después, y, y fue, o sea, es algo que sí volvería a hacer, porque no me dolió, era una aguja súper delgadita, y aparte, los resultados me duraron muchísimo más, como seis o siete meses, o hasta ocho meses, creo, entonces, pues sí, fue algo que valía completamente la pena, mientras que el otro duró, me duró como, creo que máximo, máximo dos meses, si no estoy mal, fue como un mes, pero máximo, máximo dos meses, y, y pues obviamente, yo sí quería como, como que se viera más, ¿no? entonces, pues chicas, más o menos, eso es lo que les quería contar, si están pensando hacerse ese tratamiento, quiero que sepan que es un tratamiento, muy doloroso, en serio, muy doloroso, y más o menos a mí, eso me costó, hace tres años, como 150 mil pesos colombianos, estamos hablando de que son más o menos, son como unos 30 dólares, o 40 más o menos, tengan en cuenta que, obviamente yo trabajo en pesos, y gano en pesos, o sea, que para mí es como si hubiera pagado unos 150 dólares, y, más o menos también quiero que sepan el costo del botox, o sea, o del baby botox, ¿no? porque hay unos botox que son, pues para las personas que tienen más edad, y que obviamente necesitan más zonas, y más unidades, ese que es así completo, vale como millón, millón doscientos, aquí en Colombia, pero el baby botox está entre 400, 500 mil pesos, que son solamente 20 unidades, y como soy una persona joven, ese es perfecto para mí, entonces, si nos ponemos a comparar, la diferencia son como 300 mil pesos, pero el otro me dura casi dos meses, y el otro como ocho meses, y no duele, así que, me voy obviamente por el botox, y bueno, esa sería la recomendación que yo les daría, si ustedes están pensando quizás en hacérselo, y pues, sí, solamente quiero que me cuenten, si ustedes también se lo hicieron, y si les dolió tanto como lo que estoy diciendo yo, recuerden que de igual manera, todos tenemos un sentido del dolor muy muy diferente, hay cosas que yo siento que no duelen, y a otras personas sí le dolieron, y así, todos somos diferentes, pero lo que soy yo, no me vuelvo a hacer ese tratamiento, y bueno chicas, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, y si fue así, no se olviden de suscribirse aquí en el botoncito rojo, activar la campanita, y no se pierdan de todos los videos que tenemos en este canal, cada miércoles tenemos un video nuevo, déjenme saber que otro tipo de cositas les gustaría que les cuente, también tengo una story time para contarles de cuando me hice el hidro, que es como para bajar, que marca grasa y todo eso, no sé si les interese, y si quieren saber de ese tema, sí, déjenmelo aquí en la parte de abajo, y yo pues estaré mostrándoles mi experiencia, bueno chicas, y también déjenme saber que otro tipo de videos les gustaría ver en el canal, y yo estaré leyéndolas, no se olviden pasar por mis redes sociales, me encuentran como arroa karenespejomakeup, en tiktok, en instagram, y en facebook, así que por allá también nos estaremos viendo, bye,